Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? María en la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás El día de hoy vamos a volver al camino de la salud Vamos a hacer una ensalada mixta con pollo ¿Ok? Yari me pedí esta receta, nena espero que te guste muchísimo A todos espero que les guste mucho, está súper súper fácil y muy rica Ya saben que hacer, agarren pluma, papel, siguen haciendo chela, relájense Esta es la receta de Tamás número 42 Ahí están los ingredientes, se ve que está súper súper fresca Vamos con la primera lectura Dice, lavar, desinfectar y cortar todos los vegetales en bocados Picar el panela Asar el pollo en fajitas Mezclar las verduras y panela con el limón y vinagreta Y servir con el pollo encima Súper súper sencilla y se ve que está muy rica Vamos a empezar Listo el paso 1, ya lave, desinfecté todas mis verduritas Vamos ahora a picarlo, dice en bocados Me imagino bocados regulares, no para mí Entonces vamos a hacer eso Ya estamos picando todo Yo amo las ensaladas, diario como ensalada Entre otras cosas Pero me encantan la verdad Esta es mi lechuga favorita Se me hace la más así como rica, no sé Como para ensaladas o para lo que sea Es la más rica Voy a picar todo Ya tengo mi bowl Donde voy a echar todo Y seguimos Terminamos de picar Vean, ya está todo Se ve súper súper lindo Está el pimiento, el apio, el jito y la lechuguita Vamos ahora con el panela Y asar también la pechugona Vean qué linda se ve Ya le puse los cuadritos de queso panela Y ya corté la pechugona En fajitas, me imagino que es así O sea, como en tiras, ¿no? Para ponerlo encima de la ensalada Entonces esto vamos a salpimentar Y a ponerlo a asar Listo, ya estamos asando nuestras chicken fajitas Se ven bastante bien Ya están casi de un lado Ya lo vamos a voltear Entonces esto va nada más creo encima de la ensalada Así tal cual Entonces voy a terminar la ensalada primero Para poderla probar Y encima al final le ponemos el pollo Chequen mis fajitas Cómo quedaron Se ven bastante bien Huelen muy bien Aquí está como ya ven visto la ensalada Y vamos a ponerle el arbusto Este es germen de brócoli Puede ser del que quieran Lleva como un poco nada más por encima Falta el aguacate Falta la vinagreta Faltan varias cosas Entonces vamos a seguir Bien, el siguiente paso Vamos a ponerle el aguacate Está bastante bueno este, véanlo En el puntito este En el este pezoncito El aguacate se ve Si está verde así bonito Es que está muy bueno Si está ya café Es que ya se murió Ya está muy feo por dentro ¿Ok? Entonces es un tip de mí para ustedes Vean el aguacate Está muy lindo Amo el aguacate también Y sí, amo todo Entonces este vamos a ponerlo por completo Después el arbustito La vinagreta Que ahorita les voy a enseñar la vinagreta que yo uso Y casi casi Terminamos la ensalada Estamos ya revolviéndola Ya con el aguacate completo Va bastante bien Véanla Se ve súper súper rica Vamos aquí a ponerle la vinagreta Esa es la que usamos en casa Porque no dice de cuál No se dice si casera Pero bueno Vamos a usar esta Es una que me gusta muchísimo Esta y la balsánica De la misma marca Está muy buena la verdad Entonces esta Vamos a ponerle un poco Por todos lados Igual De vinagreta Así Un poco de sal También Siempre Un poco de sal Y vamos a exprimirle Un limón Y ahorita les enseño Cómo queda Ya casi Nada más para ponerle El pollo encima Chequen nada más Cómo se ve Se ve súper súper rica Ya quedó totalmente terminada Lo único que hice Fue pasarla aquí Y ponerle El germinado de brócoli Como una cama Preciosa Para las fajitas Que aquí quedaron Muy muy ricas Ya puse un platito aparte Para probar ahorita Con ustedes Se ve súper súper rica Esta la califico ya Sin probar siquiera Es un 5 de 5 Se ve Deliciosa Listo Vamos a lo más importante Vamos a probar Quiero probar Un poco de todo Con el apio Con el aguacate Con el queso panela también Está muy muy rica La verdad La combinación Y está súper súper fácil De hacer Espero que les guste muchísimo Yeri Espero que te guste la receta Un saludo también Para gris Ya saben que hacer Mándenme sus fotos Sus videos A ver como les queda Intenten la receta Y regálenme un like La manita Denle click Suscríbanse en el canal Activen sus notificaciones Y síganme En redes sociales Nos dejo con un beso Chao ¡Suscríbete al canal!